Vengan a Sabor a Cabo, la fiesta ya empezó ¡Vengan a Sabor a Cabo! No te quieres lo correcto Los segundos corren poco a poco en nuestro tiempo Que está en el restaurante Ramuri En este año vamos a presentar una vez más Que le ha encantado a la gente Nuestro cochi desnudo, el cochi pelado Que se hace principalmente en el norte de la península Es un puerco un poco mayor Por lo general se cría con dátiles Y tenemos todo el acado a base de miel de dátil Este se sirve con ensalada, lo podemos comer en taquitos Y se están haciendo también tortillas de harina y de maíz a mano Automáticamente se prepara la miel Solamente hirviendo los dátiles Y se levantando poco a poco Es un platillo regional Bienvenidos, los esperamos en Sabor a Cabo Gracias Hola, somos Gonzalo y Marcelo del restaurante Chamuyo Y te queremos invitar a visitar nuestro lugar Y a probar una costumbre bien argentina El día de hoy tenemos un asado con cuero Un chef argentino que nos visita Y que nos va a explicar bien Qué vino a cocinar con nosotros Bueno, yo soy el Chano de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en Argentina Que venimos acá a acompañar a la gente de Chamuyo Y lo que venimos a mostrarles es cómo se hace un asado con cuero Un animal entero hecho a la parrilla Con una manera diferente de hacer Que tiene su sabor característico Que es la sal, la pimienta, la moscada Que le agregamos previamente al condimentado del animal Que va a producir un sabor característico Y bueno, muchas más sorpresas pueden recibir Acercándose al restaurante Chamuyo De los chicos que, bueno, que obviamente están invitando A que vengan a compartir una cantidad de delicias argentinas Veo lo que creo y no veo más De lo que pueda contar, no recuerdo nada No hay necesidad De hablarlo más Creo creer, temo, temo que esto es verdad La vida se nubló en su totalidad Estoy incumplido Y no sé mirar Lo que me callarás En ese camino largo Que un día me dio caminar Nació esta ciega herida Que borró hoy día, mi ayer Personas extrañas hablan de quien fui Pretenderme valor sin que sepa nada No hay necesidad Ni siquiera No hay necesidad Y llorar No hay necesidad Y a mí se me dice Absolutamente nada más Y esa sensación de ansiedad En ese camino largo Que un día me dio caminar Y me dio una biografía Y sufrí cenizas del ayer Y intenté no enseñarme Quien me quise Y a quien debo amar No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad Mi reconocimiento al gran esfuerzo que hace Canirac A Yanmarco Vela A Carmen Carvajal A Edi Jiménez A Pancho Concho Varitas A todo Luis Alvarado Ese majestuoso lugar Con una luna llena Clima muy cálido Un ambiente muy familiar A nombre del gobierno de los cabos Y de quien organiza Canirac Le entregamos al grupo KISPES Las llaves de la ciudad Y agradecerle su paciencia Que disfruten Como lo están haciendo Que tengan buena noche Mucho éxito Y bendiciones para todos ¿Me escuchan? Sí No puedo escucharte Así que estamos aquí Por una razón muy importante Por una razón We're part of Cabo Unstoppable Cabo has been through some horrific times Nature can do unbelievable things The destruction The personal properties All the things that have come down But there's one thing That nobody can stop And that is corazón That is passion You people know more about passion Than anybody else And here as ambassadors To rock and cruise But also to make sure That everybody outside of Cabo Knows that Cabo is back Cabo is a place to come To party To relax To have a great time I had my honeymoon I had here Cabo has always been wonderful And although I don't speak very well I always say No hablo en español muy bien Pero comprendo tus sentimientos Y mi corazón es tuyo Un momento por favor Un momento Viva México Mucho gracias Bienvenido al Estrado Buenas noches a todos Welcome to everyone I will say a few words in Spanish And continue in English I will try to do it as quickly as possible Because you know That you are here to listen to la ley Gracias Cabo Y lo digo sin exagerar Que tenemos los mejores restaurantes del mundo Y los mejores chefs del mundo Viva los restauranteros Un aplauso a ellos Muchas gracias Por una vez más Venir a este magno evento De Saúl a Cabo En este formato Un poco de rock Mucho de comida Mucho de vino ¡Viva México! Tejedores de ilusión Comulgadores Tejen grandes vendas Para ocultar La estancada realidad Que vivimos Con la triste dignidad Un nuevo día vendrá Y cantaremos Sharedi-linda Sharedi-linda Estancadores de emoción Predicadores Hablan de crisis moral Cuidan tanto sus costumbres y tu pena crece más Y nuestra vida sigue igual ¡Suscríbete al canal!